A un momento muy especial con el abogado Benjamil Goldstein de la firma Paul Inhandi aquí en el área de la bahía y también a Stan que viene para hablarnos de un tema muy importante y es en relación de que nosotros hemos estado escuchando a través de la radio los anuncios sobre como cada día 14 trabajadores mueren en un sitio de trabajo y este número es más alto cada vez si se toman en cuenta las muertes causadas por la exposición a toxinas como el asbesto y algunas otras cosas Buenos días señoras, señores bienvenidos aquí a La Caliente 1370 en esta mañanita de viernes, bienvenidos, un placer recibirles Sí, buenos días Buenos días Manuel Y gracias por invitarnos otra vez Yo les tengo una pregunta, ¿cómo puede Paul Inhandi, la oficina de abogados, ayudar a un trabajador a mantener el lugar del trabajo más seguro? Licenciado Pues gracias Manuel otra vez por invitarnos aquí a hablar con su público Lo que pasa es que Cal OSHA ya tiene un programa para ayudar a trabajadores a reportar peligros de seguridad y salud en su sitio de trabajo que pueden causar cosas que pueden causar un accidente o enfermedad al trabajador Lo que pasa es que hay una sección 6309 del Código Laboral del Estado de California, de Cal OSHA que dice que el trabajador tiene el derecho de entregar una queja sobre peligros sin temor de represalia sin temor de ser castigado por el empleador o cualquier persona Y hay dos maneras que un trabajador puede usar esta ley para presentar una queja o un reclamo a OSHA Una persona puede llamar directamente a OSHA, a Cal OSHA o puede bajar un formulario del sitio de internet del sitio de Cal OSHA por internet y enviar el formulario por correo o fax Pero en realidad hay muchas, muchas personas muchos trabajadores que son preocupados de dar su nombre a un sitio del gobierno Es demasiado formal y oficial Algunos trabajadores son preocupados porque piensan Causaría temor Sí, porque piensan que no van a guardar su nombre anonimato La confidencialidad Sí, y otros piensan que el empleador va a saber su nombre y el patrón va a despedir al trabajador O va a tomar represalias Exacto, y los abogados y investigadores en Paul y Hanley podemos ayudar a personas a mantener el nombre anónimo Licenciado, el licenciado Benjamín Goldstein de la firma de Paul y Hanley Con una misión muy importante de ayudar a los hispanos En estos asuntos de lo que es el asunto laboral Un investigador como Stan, cuando un oyente llama a su oficina, licenciado ¿Cuál es la función del investigador? Pues el investigador puede hablar con otros testigos Pero primeramente el investigador puede entregar la queja directamente a OSHA Sin usar el nombre del trabajador El investigador puede hablar con el trabajador Sus colegas en el sitio de empleo Entender preguntas muy importantes Como el nombre de la compañía O del contratista La dirección del sitio de empleo Nombre de patrón o dueño Cosas muy importantes Tipo de trabajo Y la especie del peligro Y cuántas personas están afectadas por el peligro Y el investigador puede, como se dice, puede tomar esta información y hablar con nuestros abogados Con nosotros Para presentar lo que es en sí la realidad del problema ya Exacto Analizado lo que está sucediendo Hacemos una pequeña pausa para avisarle a todas las personas Que si se encuentran en una situación similar y no saben a dónde recurrir ¿A qué número pueden llamar para que la gente pida más información? ¿O cómo iniciar este proceso que se necesita? Bueno, puede llamar directamente a nosotros a 800-933-2244 Y hay una persona que habla español que puede tomar su información O puede hablar directamente conmigo ¿Me repite el número, por favor, Stan? Sí, es 800-933-2244 2244 Exacto Le van a atender en español, si usted así lo desea O en inglés, si usted también así lo desea Pero lo importante es de que haga esa llamada En estas últimas semanas, antes de continuar con las preguntas ¿Cuál ha sido el caso más interesante que ustedes han recibido de nuestra comunidad? ¿Ha habido trabajo que se les ha presentado de parte de los oyentes? Bueno, sí, hemos recibido una llamadita, pues, bueno, interesante y, bueno, trágico también, por supuesto Que había un pobrecito señor que estaba cortando un pipa muy, muy grande Y se cayó y se murió el señor Y la pobrecita señora estaba pensando que su marido iba a regresar del trabajo a las 5 Y nunca regresó Nunca regresó Y hizo una llamada a nosotros para investigar Y estamos investigando Y estamos aprendiendo poco a poco Hay varias medidas de aprender cosas Directamente de OSHA, por ejemplo Porque cada caso es diferente Sí, cada caso es diferente Pero yo estoy hablando con, bueno, yo tengo mis otros métodos Y otras cosas que hacen los investigadores Como investigador, así es Sí, y estoy hablando con los trabajadores, sus compadres del trabajo y sus compañeros y todo Y estoy aprendiendo la verdad Y, pues, por supuesto, había muchas violaciones de la OSHA en este sitio de trabajo, por supuesto La pregunta, y esto es en referencia a que si el patrón algún día tendrá que conocer la identidad del empleado que se queja, licenciado No, no Y eso es una pregunta muy importante Manuel, cuando alguien llama a nosotros Podemos entregar la queja directamente a OSHA sin usar su nombre Va a ser anonimato cada vez Y después podemos actuar como intermediario En vez del trabajador Nosotros, abogados y investigadores Puedes actuar como intermediario Y hablar directamente a OSHA Para que los trabajadores sepan que realmente OSHA va a investigar Y vamos a proteger, como he dicho La identidad del trabajador Y usar nuestros nombres De la firma de Paul y Hanley Para que OSHA tomen todo en serio Para que OSHA sepa Que nosotros, abogados, van a perseguir Y vamos a chequear otra vez, otra vez Cada día si es necesario A ver si van a investigar realmente Muchas veces estamos confiados en que el Estado El gobierno tiene las reglas De que los empleadores O el empleado, más bien dicho Debe sentirse protegido por las leyes del gobierno O por las leyes del Departamento de Protección a los Trabajadores Pero también hay una obligación bien importante De que el trabajador sepa muchas de las reglas O todas las reglas Y que siga las reglas en los lugares de empleo ¿Cómo, Estean? Y esta pregunta es para usted ¿Cómo va a ayudar a los trabajadores una queja? ¿Y por qué es tan importante de obedecer las reglas de OSHA? Bueno, por supuesto que Cada empleador ya tiene Está obligado a obedecer las reglas Pero ya sabemos que no todos lo hacen Y la cosa es que Cuando un ser humano Cualquier persona Va a trabajar Y quiere Yo creo que como yo Como cualquier otro ser humano Pues ya quiere regresar del trabajo A su familia Pues ya quiere quedarse Con la satisfacción La seguridad Bueno, está contento De que puede ir y regresar Sin preocuparse De que se va a morir O se va a accidentarse En un sitio de trabajo Sí Y para decir la verdad Yo como investigador Con más de 25 años De experiencia He investigado miles de accidentes Y no he visto ni uno Ni uno, Manuel Donde no había violación De las reglas de OSHA Y la mayoría En los casos Los más graves La realidad Los más violaciones Que existían De las reglas de OSHA Y también Ninguna llamada Paul and Henley Obliga a usted A retener nuestros servicios Si usted solo quiere Dejar su nombre No tiene que dejar su nombre Pero tenemos que saber Su nombre Si queremos hacerlo O sea Entre ustedes Entre ustedes Y la persona afectada Si es necesario Identificarse Y saber Cómo localizarse Pero entre La oficina de abogados Y a la persona Que están ustedes Investigando una queja Eso permanece En el anonimato Así que El trabajador No debe de temer En que lo van a identificar Exactamente Perfecto ¿Qué haría Paul y Henley Si usted o uno De sus seres queridos Ya tienen un accidente En el sitio de trabajo Y es gravemente herido O sea Que si ya sucedió La semana pasada ¿Qué pueden hacer? Bueno Nosotros vamos a hacer Promesa Que vamos a investigar El accidente Inmediatamente Y esto es una cosa importante Y también involucrar A OSHA Hacer una queja Si Bueno El empleador Hay una regla Que dice Que tiene que reportar Entre 24 horas Cualquier accidente Que hace Cuando una persona Está herida Y entonces Pero La mayoría Lo hacen Pero Algunos no No estamos seguros De que queremos afectar A nuestro empleador Por el temor Principalmente Ok Y nosotros vamos Lo que vamos a hacer Nosotros es que Vamos a llamar a OSHA Hacer una queja Si la persona Está mal herida Y pues También Vamos a Tenemos los contactos En los sindicatos Con otros trabajadores Por todo el estado De California Y otros países Y otros países También digamos Hemos ido a México Para Para platicar Con testigos Y todo De lo que sea Lo más importante Es encontrar A las personas Que Que permitan A nosotros Como abogados Especiales En lesiones Provocados En el trabajo Y accidentes Industriales Que podemos Investigar Y ayudar A la gente Una preguntita Para usted Licenciado ¿Qué tan antiguo Puede ser Un incidente Para que ustedes Tomen ese caso? Pues Normalmente Depende De La ley De prescripción Que está Que aplique En la situación Pero lo importante Es saber Si alguien Está herido Y alguien Ha sufrido Una lesión Grave En el trabajo Pues No No hay Ninguna Razón Esperar Siempre Siempre Lo mejor Es llamar A nosotros Inmediatamente Especialmente Si usted Tiene Temor De represalias O temor De Dar Su nombre A alguien Oficial En el gobierno O hablar Con el Jefe De trabajo Cualquier cosa Es mejor Llamar A nosotros Pues 800 933 2244 La oficina De Paul y Hanley Estamos aquí Para servirles Y para actuar Como he dicho Como intermediario Con Cal Osha Y investigar Lo que ha pasado Antes de terminar Le tengo ya Solamente una pequeña Pregunta Pero le recuerdo Al público Que el teléfono Es el 1-800-9 3-3 2-2 4-4 No ha sucedido Un accidente Pero yo creo De que el lugar Donde trabajo Está propenso O se nota La inseguridad ¿Puedo yo llamar A su oficina Para reportar Que las cosas Las veo Como no muy bien Apegadas a las reglas De Osha? Claro que sí Claro que sí Siempre Sí, llámonos Y es gratis Es por cortesía Sí, sí Por cortesía Y gratis Todos los servicios Que estamos hablando Ahora 1-800-933-2244 El teléfono Del bufete Abogados De Paul y Hanley 1-800-933-2244 Para despedirnos Algo que quisieran agregar Bueno, solamente que Déjanos De dar la oportunidad De platicar Con cualquier persona Que quiera platicar Si han sufrido Si han sufrido Si han sufrido un accidente O se sienten Inseguros En su trabajo Pero debido a las condiciones De seguridad Y de las reglas De Osha Llamen a la oficina De Paul en Hanley Sin ningún compromiso 1-800-933-2244 El licenciado Benjamín Goldstein Y el investigador Están Con nosotros Aquí en La Caliente Listos Para atender Su caso Y sin ningún compromiso 1-800-933-2244 Muchas gracias Licenciado Muchas gracias Muchas gracias Felicidades Un placer saludarles Igualmente Escuche el programa Paul y Hanley Este viernes A las 8.30 De la mañana Licenciados Contestando sus preguntas Con relación A accidentes de trabajo Personas afectadas Por haber sido expuestas Asbestos Accidentes de peatones Y mucho más Este viernes A las 8.30 De la mañana En el programa De los licenciados Paul y Hanley Por La Caliente 1370 AM